Hola a todos, ¿cómo están? ¿Qué tal? Espero que todo siga muy bien. Hemos recibido varias consultas en relación al manejo o sobre todo la administración de las cuentas de Blogger. Una de ellas es cómo identificar el URL de cada una de las publicaciones y también cómo insertar contenido externo, en el cual se trabaja con los códigos en HTML. Entonces, en esta sección llamada Blogger para Dummies, vamos a aprender de manera muy sencilla, de manera muy rápida, cómo hacer estos cambios en tu blog. ¿Ok? Punto número 1. A ver, estamos en nuestra cuenta de Blogger. ¿Ok? Entonces, lo primero que vamos a hacer en este caso es crear una nueva publicación. Recuerda que a veces este botoncito de acá que dice entrada nueva, a veces se cambia por nueva publicación o nuevo post. Bueno, entrada nueva. Ahora, recuerda de que dentro de tu blog tienes dos opciones al momento de crear una publicación. La que habla de redactar y la que habla de HTML. Entonces, la opción de redactar, como su nombre lo dice, es cada vez que tú vas a escribir o redactar o tipear, si quieres llamarlo de esa manera, un texto, un contenido. ¿Ok? En este caso yo tengo mi texto, así que lo vamos a copiar, lo vamos a escribir y luego vamos a utilizar la siguiente opción que es HTML. Vamos a ver. Listo. Ya tenemos acá nuestro primer texto. En el caso, para que se vea más bonito, vamos a justificarlo. Si quieres, también lo puedes considerar. Muy bien. Listo. Ya tengo el pequeño texto que hace referencia al contenido de mi publicación. Ahora, punto número dos. ¿Qué deseo? Deseo subir una imagen. Entonces, cuando tengas dudas, cuando tengas problemas, mira, no te compliques. Tú acercándote con el puntero del mouse vas a darte cuenta de las opciones que te van a mostrar. Por ejemplo, acá dice insertar caracteres especiales. Acá dice insertar un video y acá dice insertar una imagen. En este caso voy a utilizar insertar una imagen. No te olvides de que las imágenes las puedes subir desde tu computadora o también las puedes subir desde una URL, siempre y cuando tengas el link del mismo. En el caso mío, y para hacerlo más práctico, vamos a subir un archivo. Entonces, le doy elegir archivo. Y acá yo tenía ya una imagen descargada que se llama caso de estudio Burger King Popcorn Perú Cines. Entonces, doble clic por ahí y esperamos que cargue. Eso demandará algunos cuantos segundos dependiendo del ancho de banda que tengas. En este caso, en la oficina el ancho de banda está muy bien, así que no vamos a tener ningún problema con la carga. Ya, seleccionamos la imagen. Aquí está en este momento en tamaño pequeño. Si quieres, tú le puedes dar tamaño grande, tamaño extra grande o si quieres tamaño original. Ya, muy bien. En el caso mío, lo vamos a dejar con tamaño original. Vamos más abajo. Y acá tenemos ya la última opción. La última parte que está orientada a insertar el video. A ver, en este caso, tengo en el blog de Raffo, aprovechando Clarester Cherry, un video que hace referencia a la publicación que vamos a hacer. Recuerda, te acercas a la esquina superior derecha, aquí donde están estos tres puntitos. Ok. Cliqueas una vez sobre ello y tienes las siguientes opciones. Guardar video, insertar. En este caso, usas la opción insertar. Cliqueas sobre la misma y acá aparece el código que vas a utilizar para pegarlo en tu sitio. Entonces, por favor, lo copias con un control C. Regresas a tu blog, pero antes de pegarlo, acuérdate de lo siguiente. No puedes pegar códigos en HTML cuando estás en la opción de redacción. Entonces, hacemos un pequeño cambio acá y nos vamos donde dice HTML. Entonces, mira cómo cambia tu pantalla. Este es el código en HTML y esta es la presentación tradicional. Muy bien. Vámonos a HTML y aquí al final, ¡pum! Pegamos el video. ¿Listo? Regresas otra vez y vas a ver abajo que va a estar insertado tu video. ¿Ok? Y con eso confirmamos de que el video ya se insertó. Ahora, como estás viendo, el video está un poco alineado hacia la izquierda. No hay ningún problema. Cliqueas ahí sobre el video y le das centrar. Se acabó. ¿Listo para publicar? No, todavía. Acuérdate que falta algo súper importante. El título de la entrada. Sin el título de la entrada, no le podrás personalizar el URL. Entonces, en este caso, ¿qué es lo que vamos a poner? Caso de estudio. Puntos. Burger King. Y su campaña en cines llamada King Popcorn. Y listo. Eso es todo. Si deseas utilizar las etiquetas en buena hora, yo siempre las utilizo, entonces voy a llamar caso de estudio. Y la otra será video. ¿Algo más que esté relacionado a esta estrategia? Claro, marketing. Entonces, también lo colocamos. Aquí está. Listo. Y publicar. Muy bien. Ya publicaste. Ahora, queremos saber cuál es el link. Cuál es el URL de esa publicación. Mira lo que pasa. Con tu puntero del mouse. Está girando y está girando. Te acercas y tienes las siguientes opciones. Editar, ver, compartir y eliminar. Entonces, ¿qué haces? Clic en ver. Y eso es absolutamente todo. A partir de ese momento, ya tienes el enlace de la nueva publicación. Muy rápido, otra vez, hagamos otro ejemplo. Tenemos acá, por ejemplo, un link, una publicación que dice código de descuento Kifi Uber, mayo 2018. Me acerco con el puntero del mouse y tenemos editar, ver, compartir, eliminar. Le doy ver. Y ese es el link propio de esa publicación. ¿Ok? Ahora, en algunos casos, no te gustó la publicación. ¿Quieres eliminarla? Entonces, seleccionas ahí eliminar. En el caso mío, yo no voy a eliminarlo. Es una publicación que tiene 70.000 vistas, ¿no? ¿Ok? Si lo quieres editar, ingresas a esa opción y listo. ¿Sí? Genial. Entonces, espero que este mini tutorial te haya sido de suma utilidad. Y cualquier consulta, escríbese en los comentarios. Y bueno, si no es molestia, porque sigas el canal, será muy agradecido. Nos vemos pronto y éxitos. Chao, pa. Chao.